¿Qué pasa con Carlos Paz? Entonces, seguir pensando que a nosotros no nos va a pasar o que vos estás en la comodidad de tu casa y lo que haces es compartir un flyer o horrorizarte por los casos de femicidio, el caso de Andrea está encuadrado en femicidio, horrorizarte por eso, pero quedarte en tu casa, nadie tiene la garantía que te vaya a pasar. Puede ser tu amiga, puede ser tu nieta, puede ser tu hija, nadie sabe. Entonces necesitamos que nos acompañen, necesitamos que estén atrás nuestro. Esto no es ni por Nadia ni por mí, es por Andrea. Y como dijo Nadia, es por sus hijos. Entonces necesitamos que estén con nosotras y que nos ayuden a gritar por justicia.